A esta plaza para que cuando se paga allá aplastas el sol. Para que allá nos hagan otro. ¿Estamos listos? ¡Listos! Entonces, se ha visto una de la canción mal paso. Cantala porque daño su vida. Dice que esa muerte esperada, si estás hablando, es porque no está. Dice que esa muerte esperada, si estás hablando, es porque no está. Si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te hice en el mundo. Si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te acuerdas de mí, recuerda que yo te acuerdas de mí. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por contar lo contado. Gracias. 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 Gracias.